Nueva onda tropical generará lluvias en Nicaragua, el especialista en cambios climáticos Agustín Moreira también nos informa si habrá un descenso en las temperaturas de estos dos últimos meses del año. Jocelyn Rojas conversó con él. Esta semana ingresa la onda tropical número 52, generando lluvias de leves a moderadas en el centro del territorio nacional. De moderadas a fuertes se percibirán en el Caribe y de ligeras a moderadas en el Pacífico. Según Agustín Moreira, esta es una de las últimas ondas tropicales que afectarán el país. Esto está mermando ahorita poco a poco debido a que tenemos menos, ya pocas presencias de ondas tropicales. Esta onda tropical es un poco más débil, pero más va a afectar a la zona, como te digo, Caribe, alguna zona centro y en la zona del Pacífico, pero principalmente Pacífico Sur. Eso no significa que puedan presentarse algunos chubascos, algunas llovinas repentinas que puedan darse, pero principalmente aquí en la zona de Masaya, Granada y escasamente aquí en Malagua Occidente. Es totalmente casi nulo para evitar que vamos a tener esta lluvia. El especialista del centro Humboldt enfatizó que aumentarán los vientos y se acercan bandas indirectas de frente frío. El frente frío ya descendiendo, el frente frío número 13 en el Golfo de Honduras, desplazándose hacia Cuba. Y esto ya viene cambiando pues totalmente las condiciones atmosféricas que teníamos anteriormente. Tenemos también vientos con velocidades fuertes en la zona del centro, de 74 a 82 kilómetros por hora. Zonas ráfagas de viento fuerte. Zona Pacífico de 44 a 51 y la zona del Caribe de 37 a 44 kilómetros por hora. Pero mantenemos pues condiciones siempre de algunas posibles lluvias que se estarán dando. Y después que termine ya el periodo del 20 de noviembre, seguirán lluvias siempre en el Caribe y en la zona central. Y teniendo ya bajas temperaturas. Estelí ya ha reportado y Ginoteca y Matagalpa de 17 grados centígrados. Temperaturas significa que ya están dándose alguna incidencia indirectamente de los frente frío, como es el frente frío número 13 que está llegando a la costa del Golfo de Honduras. Respecto al ciclo agrícola, manifestó que las lluvias han sido muy beneficiosas a partir del mes de septiembre hasta la fecha. El agrometeorólogo también aseguró que la temporada de huracanes culmina este próximo 30 de noviembre. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.